Estilo Kafka Mi salud, un oscuro muro en el que me escudo Disimulo mi humor y el irrespeto de construyo Te doy luz como un cocuyo, prendo con orgullo Indiferente a los murmullo, cuestionándome yo fluyo Ya no me quedan ganas, voy a renunciar mañana Como un disco rayado decía semana tras semana Acostándome en mi cama, pensando en vaina vana Le metí a los siete chakras una energía medio rana Empecé a recordar que mi alma no tiene edad Que mi arte me va a llevar a mi alma en la falsedad Delirante de sociedad, de mí hablan sin saber na' Denigrantes mediocridad y se escuelan mucho en el rap Doblao, yo doblo una esquina y me meto un colmado Y dos rimas cuadrando pausa, dame una pasta milano Quince pesos de mantequilla, vente de aceite, dos plátanos Y unos condones panté que esta noche mojó el muchacho Caramelo a que me embullen me mandan lo del espacio Y me mandaron señales astrales para que deje el tabaco Que llevo once años fumando y que yo mismo me doy asco Que sublime mi ansiedad en mi trabajo, traspasa plano Instantáneamente toda mi mente se ilumina en estas rimas Que me incita solo a notas de sativa Con mi siva de aplazar la depresión que me cautiva Medicina pa' un rapero que la sociedad margina No escribo más na' que letra inteligente que conecte En circuito extraterrestre que en tu mente Da al oyente que no me crea, que experimente Te muestro los canales invisibles de este ambiente No escribo más na' que pa' conocer mi mente Creo en la gente aunque no sea creyente Al oyente que no me crea, que experimente El amor tú no lo ves pero es que vive uniendo gente Meditando antes del blunt al otro día en el balcón Reconociendo este cerebro como mi único prendón Cuando sembré semillas en mi ser fui mi propio sol Con mi don de hacer canciones lo que diga el corazón Balanceando la ecuación de mi razón Con mi emoción una explosión donde el deseo se transformaba en creación Rima que multiversos sonen con tanta expansión Big Bang de cada frase lanzada hacia el microfón Depresiones la vencí con mis amigos No el doctor somos una conspiración capaz de conquistarlo todo Desde que empezamos a sonreír pa' que aquí haya menos dolor Si nos unimos así logramos hacer del mundo algo mejor En el amor siempre concluyo, confío en lo que intuyo Me ayudas, yo te ayudo y si no puedes no hay rencor Cambie el yo por el nosotros porque aquí somos legión Somos seres colectivos, individual, la evolución Yo no escribo más na' que letra inteligente que conecte En circuito extraterrestre que en tu mente Al oyente que no me crea, que experimente Te muestro los canales invisibles de este ambiente No escribo más na' que pa' conocer mi mente Creo en la gente aunque no sea creyente Al oyente que no me crea, que experimente El amor tú no lo ves pero es que vive uniendo gente Sé, la flauta, la flauta de Mario 3, de Super Mario 3 Te lleva por lo mundito y la vaina Te lleva por lo mundito y la vaina